ahora ya puedes utilizar mi código miagames al momento de comprar robux o premium, úsalo para así poder apoyarme, hola yo soy mía, hola yo soy es mi hola yo soy mía estoy saliendo el chat estoy saliendo ese cabello ay me caí ¿por qué nos siguen? ¿qué? a ver otra vez hola yo soy mía hola yo soy elci hola yo soy frito ok antes de que digamos más cosas en esta ocasión chicos estamos en un juego que es como ¡ah es verdad! ya ven que lo que me hacen hacer ¡gritón! ¡sí! en el agua y en esta ocasión chicos estamos en un lobby que es un lobby ya se hizo de noche mía mañana seguimos ya y ya se hizo de noche ya mañana no, nel, 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 nel vamos a tener que ir al lobby de barcos así que vengan cha para acá vamos pero ya me subí a un barco ¿este o los de al lado? ¿esos? ¡acá, acá! ¡acá! ¡acá! pero solo hay uno mía ¿tú vas a manejar? ¡oye! esa planta es alérgica al agua llegó en partes ah, creo que solo uno maneja ¡ay! ¡esperen! ¡no se mueven! ¡no se mueven! ¡ay! ¡esperen! a ver ¡no, no se mueven! ¡por favor! ¡un control! ¡por favor! ¡un control! ¡por favor Dani! ¿por qué no me traen? ¿por qué fregados siempre me traen a Obis? no tenemos que esperar a que se spawne ¿por qué a los espectadores les gusta? a ver que se suba uno nada más y vamos a ver si se spawnea otro a ver no se spawnea otro ah, sí ah, sí, sí se spawnea sí se spawnea otro es cada quien en su barco ah, ok, entonces tenemos que esperar a que sí, porque si no se hace este ¿cómo se llama? ¡ah! se cayó digo ¡ah! ¡y una vez! ¡vamos Dani! a ver, ¿quién me lleva? súbete tu barco maneja tu barco es que no tengo pulgares para conducir yo te llevo tranquilo yo tengo un certificado de licencia en en manejo de barcos virtuales ¡ah! 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 ¿qué pasó? nos trago el agua pero no hay nada que los trague aquí llévame a ver, ok esto está un poco complicado llévame, llévame ¡ay! ¡esperen! ¡quietos, quietos, quietos! a ver, no se muevan no se muevan no se muevan ¡no bailes! no te muevas que nos caemos no bailes Dani no bailes Dani estoy intentando mantener el barco ¡no! bueno, adiós o sea, apenas estamos en el nivel 2 ya voy contigo a ver estoy en el nivel 5 así es como se conduce ¡ah! ya ven Frito ya va bien adelante ¡ay! a ver, conduce tú llévalo a ver se les olvida que yo soy un pingüino que tiene experiencia en aguas aguas ¿residuales? digo que en aguas residuales pues yo digo que sí porque ahora todos los humanos cochinos feos dejan todos sus desechos en el océano ¡uh! oye Dani es bien pro manejando el barco, ¿eh? ¿ah, sí? a ver, espérenme ¡no! ¡me va a tirar esta cosa! ¡no! llegamos al morado esperen a mía esperen a mía te espero en el morado ¡uh! ¡ay! 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 pero me voy salga un barco que salga un barco que salga un barco que salga un barco ¡uh! ¡maneja! ¡mío! ¡no! ¡no! ¡bájense de mi barco! ¡no! me sigo a tu barco camina digo camina ¡rema! ¡rema! ¡lanchea! a ver, remo, 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 remo miren, en el siguiente nivel tengo que viajar con una persona o voy a morir a ver, espérenme ¿por qué? ¡ah! ¡te asesinó! ¡te asesina! maneja tuña a ver, ¿dónde? ¡y, dónde está lo...? hizo la asesinación ¿dónde está el...? ¿cómo se llama? ah... ¿el bote? pero ahí no, mía ¿y dónde me subo? ¿lo acercaste? ¿lo alejaste? ¿qué se me hace? ¡ay! ¡Ah, ya vi! ¿Quién va a venir conmigo? Yo voy contigo, yo voy contigo, yo voy contigo ¿Y dónde está el timón? ¡Ay, no! ¡Ya lo agarró, Dani! ¡Voy, voy, voy, voy! A ver, intentemos ir todos y no vamos por parejas ¡Corre, Ersi! ¡Virinca las bolas! Aquí dice, Sir, ir con amigos te matará ¡Ah, sí es cierto! ¡Pero bueno! Dice, somos viajas con una persona, dice ¡Tú dijiste que viajar con amigos! Pues sí se puede Mira Aquí dice, ir solo viajar con una persona en un bote Sí Por eso les dije, necesito ir con una persona Y ustedes dijeron ¡No, solo tú! ¡La persona es un bote! ¡Tú tienes que ir solo! Vámonos, Dani Mira cómo voy bien con Dani Es que los machos sí sabemos navegar Claro Ahorita que se mueran Sí, muéranse Estamos hechos ¡Nadie deje de moverte! Un movimiento sexy El cochino está nadando Sí Un movimiento sexy Nadando, digo, bailando Suavecito para abajo Para abajo Ahorita que te caigas, hijo de la tosada El barco se atora Ok, ya Ahora llévame tú ¿Vamos? Sí, llegamos juntos Sí, llegamos juntos Dani se aferra a ir con alguien Ay, pero No le gusta trabajar Ok, ahora sí ya se murieron ¡Sobrepeso! ¿Qué pasó? Mi barco ¡Zum, zum, zum! Adiós ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 Mi barco ¡Sí! ¡Me largo, me largo, me largo, me largo, me largo! ¡Sí! Creo que este es el primero, Vi Que me ha llegado a gustar ¡Uy! ¿Por qué me morí? A ver Llévenme Esclavos Es que Pero aquí como uno va a subir A ver Hay que traer más peso en la cola Ercy Aquí A ver No, ya no puede pasar ¿Cómo se pasa eso? No tengo idea Ah, creo que Como que te dejas subir, ¿no? Creo que sí O sea, no muevo nada Ajá No mueves nada Y como que tu barco solito se va elevando ¿Y de aquí para dónde? Es para acá Para adelante Para adelante ¿Para adelante? Para adelante Sí, sí, tú Échale, échale, échale Ah, bueno Adiós ¡Ay, qué miedo! ¡Tengo miedo! ¡Me dejo llevar aquí! ¡Ah, Dani! Sí No, Dani No puede ser Ay, ay, ay Mi cámara se vuelve loca Échale, échale Mi cámara se vuelve loca Mi cámara se vuelve loca ¡Ah! ¡Vámonos! Ay, 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 ay Oigan Ya no veo nada ¡No! ¡No, mía! ¡Arriba! ¡No es inaceptible! Ay, maréjale tú Es más, llévanos los dos No se muevan Pero no se tienen que mover Es que, sí ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Quietos! A ver, ahí Quietos, quietos Yo estoy quieto Ahí, que nos suba Que nos suba Quietos y no nos sube el barco A ver, ahí está ¿Estamos subiendo? Sí Sí O sea, me voy a ahogar aquí Y Dani, ¿dónde está? No sé No sé Llevo la delantera A ver, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mi peluca! ¡Me dejaron con el barco! Literal, me quedé yo solo A ver, ve tú solita A ver, puedo yo ir aparte A ver, ahí voy, ahí voy Subo, subo Tiene que haber más impulso Voy muy lento Ahí está Gracias, mía, por dejarme el barco Literal, ahora voy solito De nada ¿Lo de abajo también me dejo llevar? No, lo de abajo solo avanza Avanza, 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 avanza Ah, ok Es que ya se me volteó la cámara Ahí está Sí, de pronto la cámara se pone loca Pero no te preocupes Tú también estás loca Están acostumbradas las dos a eso ¿Y Dani? En el nivel blanco ¿Compraste para pasar, Dani? No Estaba fácil ¿Cuál es el nivel blanco? ¿Por qué no avanza? No Ahí está, ahí está, ahí está Ya está Ya está Está de salvo Está de salvo Ok Hay un poco de agua corriente aquí O sea que no es agua fina Es agua corriente A ver Llévame A ver Yo ahora me muevo Ay Eso Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Eso Ahora cambia 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 No No Espérate 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 No te muevas No te muevas No te muevas Es así No, ahí no Ahí no Ya se fue el barco ¿Por qué no? ¿Por qué no? Osecina Siéntate mía Mía Dijo de ping No frito ¿Por qué no? ¿Por qué no? Maneja tú Pa' que sientas No se puede pasar en eso Pero deja que vaya bien Deja que vaya bien Pa' que vea que no se puede No, no, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh, eh, eh Eh A la primera Hacia adelante A ver Ya llévame Ahí está No puedo pasarlo Si se pede No, no se pedo Si, si, pede No pedo Si se pede No pedo Acuérdate que era no pello Ahí está Oye, oye Ok Ah Oh my god Oye, pero entonces Vamos a pasar por esa línea roja Dice Ese es un ladrillo mortal Adelante, adelante, adelante Adelante, adelante Sin parar Ah Tenemos que brincar Y dejar ir el barco, ¿no? Eso Así como Gracias Mira, ponle así Llévame Y luego yo creo Tienes que saltar Sí, mira, frito Ya, ¿viste? No le tiro al barco Empújame Empuja mi barco Empuja mi barco Ya lo intenté A ver Ah Desaparece Desaparece la porquería Creo que tenemos que ir de dos, ¿no? A ver, espérame Para que cuando pases la mitad Tú lo manejes A ver A ver Ahí va Ahí va Ahí va Salta Uy Acelera el hecho, Fer Que lo viene persiguiendo La mamá de su mujer Ahora, salta Ajá A ver Ahora tú ¿Qué es lo mismo? Sí, eso Perdón Malvada 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 ¿Qué te ibas a ir? ¿Qué te ibas a ir? ¿Qué te ibas a ir? Por este caballo No Arrepentí Eche la ire Sifla Lele Ya Oye, ¿cómo se pasa eso? Dice que no se tiene que tocar, pero ¿cómo? Ah, ya sé cómo, ya sé cómo. Hay que brincarlo. Ya lo intentamos. Ya lo intentamos. Cuchino. Ah, ya puse. Ah, no, pero se queda el timón para acá. ¡Ay! ¿Cuándo crees que te van a esperar y brincas al barco y caes en el agua? ¡Ay, perdón! Sí se puede. No se mire, pero el timón, ¿qué? O sea, sí, pero quien va manejando no puede. Sí se puede. Ah, le brinca. Ajá. Ya pasé. Sí, sí, sí. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Es así, como que tienes que acelerar para que el barco se vaya solo. Ah, ok. ¡No! Pero tú te tenías que quedar ahí, Dani. A ver, a ver, sola, sola. ¡Cómo, frito! A ver, yo, 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 yo. O sea, solo te dejas ir con todo el peso del barco y cuando esté pasando el barco solo vuelves a saltar por encima de la barra, pero no hagan eso. ¡Ah, no! Tiene que quedar el timón del otro lado, ¿no? Sí, exacto, tiene que pasar el barco. Es que me frenó. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¿Cómo le hiciste? ¡No! ¡Listo! Voy contigo. ¡Ah, sí, 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 no! ¡Avance! ¡Salta el barco de Dani, yo me sacrifico! ¡Dani, gracias! ¡Ay, Dios mío! Te acercas y brincas al mío, Ercy. Mira, haciendo trucos... ¡Uh, hacks! ¡Los hacks del team, grito! ¡Yay! ¡Niado! Porque somos un team. ¡Sí! ¡Ay, se murió! No puede ser. ¡Ay, no! ¡No! Ya estaba cerca. A ver si puedes salir. Tú sí pudiste pasar, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo que así? ¿Te ayudó? ¡Ay, es que ya no voy a poder englozar! ¡No! ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡Ya! ¿Qué haces? Ya. Oye, se me volteó la cama. Sí, se voltea, no sé. Casi, casi te sale. Solo avanza, pero despacito. Despacito, despacito. Eso. Y me voy a voltear. ¡Espacito, bestia! ¡Ah! ¡Eso, llegué! Presiona este botón para comprar teletransportación al siguiente nivel para hacer... ¡Despacio, frito! ¡Despacio, despacio, despacio! ¡Ay, ya me... O sea, acústase en el e-book. Ve apretando despacio la W. Despacio. Y vete dando vuelta. Vete dando vuelta. Ándale. Despacio, despacio. ¡Pero, Dani, quédate! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Uh! ¡Yay! ¡Lo logré, mamá! ¡Mamma mía, lo logré! ¡Vamos! ¡Mamma mía, sí! ¡Ya no, yo sé! ¡Yo sé! ¡No, frito! ¡Dónde fue! ¡No puede ser! ¡Ay, frito! ¡Ay, no puede ser! ¿Se cayó? ¡Ay, frito! ¡Pero sí, sí, salté! ¡Ay! ¿Cuestas a ir, Robux, pasar de nivel? Yo nomás digo, ¿eh? ¡No, pero...! O sea, yo pasé esto lo más difícil y te mueres en esto. No, lo difícil es... Tiene unas bolas, mira. Si te das cuenta, tiene bolas. Entonces, como que se me va de lado el bote. A mí no me hicieron nada. ¡Ay! 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 ¡Pero! ¡Es mío! Su pata ahí. Ya casi lo tengo, ¿eh? Ya casi lo tengo. A ver, voy a aventarme así todo de frente para que vea que no miento. No, es que tienes que ándale ahí y ya, pásate. ¡Vamos, Dani! ¡Espacio, Dani! No, despacio nada. Vea dando vuelta, despacio. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. Nada, nada, nada. Despacio, nada. ¿Por esta razón no le prestamos el coche a Dani? ¡Ya me dijeron que año! ¡Cállense! ¡Sí me reentesen, ¿no? ¡Sí! ¡Pauli, ponse delfines ahí, please! ¡Perdón! ¡Delfines, please, Pauli! Ya llegó. Es que no era lo que parecía. Ok. Y bueno, chicos, como todavía nos falta la mitad de este Ovi, y a Friti le encantó, vamos a seguir la segunda parte en su canal, así que los esperamos por allá. Recuerden pasar por el canal de mis amiguitos también. Ya saben que los queremos un montón de montones. Y pues, ahorita nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Bye. ¡Lo tiraron! ¡Qué fíos!